¡Ay, qué aburrimiento! Vamos a ver quién me va a sacar a cenar esta noche Muy flaco Demasiado gordo para mi gusto ¡Ay, este es bellísimo, pero casado! Este es medio gay Este me puede funcionar ¡Hola corazón! ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer esta noche? ¡Hola corazón! ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer esta noche? Y ya jamás me contestó el teléfono Pero pues, sea mi vida de suerte Corazón, te busco más tarde pues ¡All my friends! Gracias por invitarme a salir, de verdad estaba súper aburrido De nada mi amor Oye, ¿y mi saludito? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema en el cuello? No ¿Por qué mueves la cabeza así como lo muerde la exorcista? Para que me saludes en la mejilla ¿Y qué crees? ¿Que te voy a dar un beso en la boca? Sí ¡Qué bobito! Si estamos saliendo en plan de amigos ¡Amigos! A ver, cuéntame dónde me vas a llevar Dame un segundo Mira, aquí tienes Plan amigos ¿Qué es esto? El plan amigos 20 dólares por gasolina, ida y vuelta Es correcto, la gasolina está sumamente cara Vale parking 5 dólares Yo no voy a dejar mi carro en cualquier esquina por ahí tirado 30 dólares por las alimentaciones si es restaurante fino Y 10 dólares si es comida rápida Es correcto, todo depende de tu presupuesto O sea que yo tengo que pagar toda la salida Y no se te olvide leer la letra pequeña Esta que está aquí abajo, mira Al firmar este contrato, usted se compromete a hacerse responsable de mi persona y mi vehículo Por ende, tendrá que pagar los seguros de vida y seguro de auto En caso de accidente o perjuicio a mi persona ¿Qué es esto? ¡Ah, ah, ah! Hombre precavido La delincuencia está cada vez más fea en este país Y además la gente maneja muy mal Cualquier rayón o choque, yo estoy cubierto O sea, tú estás loco, yo a ti no te voy a firmar esto Ok, como quieras I feel good I knew that I would not M, q, a, a, non